Lobo, que aulula el búho, que acuden las brujas a la que la arre. Ha llegado el momento de partir. Me marcho de palacio. Mi padre no me comprende y yo no pienso seguir un momento más aquí. No pienso que hasta aquí. Así que he pensado ir a un país del oriente a aprender nuevas técnicas de baile. Bueno, pues nada, me despido. Adiós, país mío. Quizás nunca más vuelva a verte. Bueno, pues mirad, por ahí oigo una caravana de gitanos húngaros. Que si me voy con ellos, seguro que me llevan a ese país del oriente. ¡Esperadme! ¡Que quiero viajar con vosotros! ¡Oh, princesa díscola! ¡Sube a mi carromato! ¡Nosotros te llevaremos al oriente! ¡Sube a mi carón! ¡Kip! ¡Boxfaster! ¡Sí! ¡Quita reduce!